Ahhh... Qué delicia. Qué delicia. Ahora vamos a ver si es... Vamos a destaparla y si agradece que trae el corchito, vamos a ver si hace ese... Ok. Pues aquí tenemos un cabello de culazán en el Catanis. Wow, estoy sorprendido Catanis, no sé qué voy a hacer para la edificación. Vamos a poner 9 cheninas. Catanis, estamos en terrenos del Barón del Whisky, como pueden observar. Mi terreno favorito, traemos unas recomendaciones buenísimas, que son tan buenas que ni siquiera sé lo cual nos vamos a decantar. Aquí lo vamos a comprobar en la cata, porque recuerden amigos que... Un día no sabe excelente, al otro día quizá no. Y es esa peculiaridad del whisky no ruso, que no todos los días es lo mismo. Claro, pues estamos en No Hay Que Smack y un Bullen. Los dos ya he probado uno. Son burgos que tienen una situación de carácter. Bueno, por lo menos el Bullen, que es el que he probado yo. Carlita, ¿qué nos puedes decir de estas dos botellas magistrales? De la cultura gringa, a todo lo que da. Unas botellas, ¿sabes qué? ¿Hiciste la tarea o qué? Pues es cultura gringa, pero no nueva. O sea, hablamos de que Bullen es una receta de 1830, que August Bullen comenzó a trabajar. Y después de trabajarla, no se sabe, pero pues ya desapareció. Y hasta ahí viene la situación como que relativamente reciente. Ya en 1987 la familia de Bullen, el primer Bullen, retoma esa receta original. Comienza a trabajar nuevamente con ese centeno filtrado en piedra caliza. Y en cuanto a Maker's Mark, pues data de 1840. Y aquí tenemos un refrán que se cumple, ¿no? Que detrás de un gran hombre y una gran mujer. Ok. Y hablamos de que la esposa de Bill Samuels, Marge Samuels, es la que realmente le da todo este sentido de marketing y posicionar, inclusive hasta el diseño de la botella. Claro. ¿No? Tratando de imitar un poquito ese coñac europeo, esta cera que se le ocurre a ella para volverlo más artesanal. Sí. Pues es como, realmente tenemos algo, una contienda complicada, ¿eh? Es impactante nada más viendo las botellas, uno con una tapa hermosa con cera, la otra es una botella totalmente fuerte, elegante, las dos, la verdad, son unas botellas en vista hermosas. Me encanta que podamos apreciar la tonalidad que nos ofrecen este par de Bourbons porque si no han visto el short, no se lo pierdan, voy a poner ahí la etiqueta para que sepan cuál es la diferencia entre un whisky, un whisky y un Bourbon y demás. No todas Jack Daniels, acabé de mencionar porque ambos whisky son de Kentucky. Carlita, perdón, ¿pero qué te parece si iniciamos con Maker's Mark? Ah, perfecto. La verdad es que me gustaría iniciar con Maker's Mark porque... Pues es que es lo que estamos platicando con el ruso hace un momento antes de grabar. Oigan, pero ¿cómo le echan de gana a los gringos por a sus Bourbons, no? O sea, qué presentación que ya de entrada los ves y se te antoja demasiado, no? Y es que, ¿sabes qué? Esta situación en lo que abres está... ¿Cómo se abre la cerita? Trae una pestaña por ahí para destaparla. Sí, exactamente. Bastante interesante. Muy bonita. Creo que Marge Samuels cumple con esta misión de tener un destilado artesanal. Hablamos de que, pues cómo llega... Bueno, no se pierdan ese episodio de Jack Daniels vs. Jim Lim, que abordamos esta situación de los Bourbons, ¿no? Norteamericanos. Finalmente trae una esencia escocesa, una esencia lenteza. ¡Oye! Qué sonido, perdón, Carlita. Sí, no, sí. Te quieres interrumpir Maker's Mark. No, tú. Hemos aprendido Katanes, o Carlita Vladimir, a través del tiempo, y en los Katas y todo, que el Bourbon, fíjense que a pesar de que no tiene mucho tiempo, quizá como el whisky escoces, es muy estricto y muy celoso en su margen, ¿no? Barricas nuevas. Barricas nuevas, no añaden colorantes artificiales, son muy celosos en su producto, y pues, ¿qué les parece, Ruso, si vamos a la nariz? Bueno, es la vista. Es la vista, no es que ya estoy muy emocionado. Vamos a ver, vamos a ver aquí en la copita adecuada, en la copita de whisky, y vamos a hacer el... Está aceitoso, ¿eh? Está aceitoso. Es un color ámbar, ambarino con destellos dorados. Es una adherencia de media-baja en la copa. Y, pues, no bastante denso, la verdad, no es un bourbon aceitoso. Pero, pues, vamos a la nariz, ¿no? A ver qué les parece. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Bueno, aquí encontramos catanes, olores a frutas, tengo una cereza. Y un durazno delicioso. Tenemos un durazno como dice Carla. Tenemos también una situación añejada. Sí. Aquí tenemos una... Cuando somos amantes de los quesos, encontramos añejamientos en algunos quesos. Aquí yo encuentro un queso en la nariz. Encuentro también... ¡Ah! Centeno. Una nuez riquísimo. Una nuez. O sea... ¡Ay! Déjale este... ¡Riquísimo! ¡Por favor! Barón del whisky, de todo lo que te ponen en la mano. Especialista. Dime, ¿sí tienes centeno en la nariz? Por supuesto. Y es la razón principal por la que se... Esta botella, déjenle descuento, que esta Micro Smart, que Carlita la está donando a la causa de los catanes. Y para ustedes... Sí, pues... ¿Qué huele al centeno? Es una situación bastante... Bastante peculiar, porque es un cereal que tiene unos matices bastante amargos y también algo agrios, pero que le dan esa magia porque hay una esa dualidad. Exacto. Aquí en Micro Smart sabemos que es un... un whisky, un bourbon, completamente con la influencia de Centeno, porque déjenme decirles que es el cereal favorito de mi prima, Entonces por eso se lo... se lo hice llegar. ¿Y qué creen, catanes? Este Maker Smart me encanta de narices, es una experiencia impresionante. Es una recomendación porque no está muy bien posicionada. Por favor adquieren un Maker Smart. Es una botella de gama media, pero en aroma... Lo principal para mí aquí es una miel. Es un bourbon dulce, equilibrado, una miel en madera, un maple bastante potente, con matices de vainilla, de mantequilla, de frutas como es el ruso, frutas frescas, jugosas. Pues qué les parece si vamos a la parte buena, ¿no? Pero Karatit... Ah, Carlita... ¿Otra nota? No te dijimos a ti, Carlita, ¿qué nojas? No, ya dije, a mí me huele a durazno. Ok. Este... maple, todas las que dijeron. Bueno, salud, catanes. Vamos a probarlo. Vamos a ver. ¡Wow! Pues en el primer trago que tomo catanes, encuentro fruta, encuentro madera, encuentro nuez, frutas secas, el centeno está muy presente en boca. Es... es extraño, yo no he encontrado luego quesos en los destilados. En este encuentro queso añejado, de esos como del tipo grubial, que son fuertes. Me encuentro la nota... Qué delicia. ...mineralizada, a sal. Me encanta, me encanta. Es que, qué rico... Me encantó. Qué rico estos tragos, que a lo que huelen, saben. Es una maravilla. Así, lo que acabamos de describir, es maravilloso como la lengua lo traduce exactamente igual. Ese centeno, amargo, pero al mismo tiempo, imagínense una rebanadita de pan negro, y que le echas la miel encima, y unos duracentos en albibar arriba. Así. Delicioso. Ok. Caballero, dime por favor, varón del whisky. El bulbon está complicado, también es floral, wow. Maker's Mark, es un bulbon de bastante respeto para mí. Porque encontramos esa concordancia, ese match, nariz en gusto. Tenemos esa influencia total de madera, esa situación de acetona, que sabemos que está caracterizado en el bulbon. Ese betún, aquí está. Tenemos esa miel de maple, tenemos esa miel normal de abeja. Tenemos esa situación como waffle, que está. Tenemos un durazno presente. Tenemos esa vainilla deliciosa, exquisita. ¿Qué creen Catanes? Tiene ese golpe de alcohol, pero... Rico. Delicioso. Como mentón. Que conjuga todos esos sabores, esos aromas, con ese amargor del centeno, que es sublime, y es un bulbon bastante interesante. ¿Tú Ruso? Viaje medio. Me encantó Catanes. Yo vine ahorita por el bullying, o sea, te lo digo sinceramente, yo soy amante de ese bulbo. Tú me lo mostraste, inclusive, en una ocasión. Sí. Y... Y ya era fan de él, pero ahorita ya tengo en la cabeza, en mi lengua, muchas notas. Tengo ese durazno que comentan. Tengo una situación de centeno en boca, muy fuerte. Sí, claro. Pero... El viaje, aunque es medio, sí tiene una onda alcohólica para mi gusto. Sí, sí, sí. Y pues ahorita vamos a sentir otro... otro destilado, que es el otro bulbo que tenemos aquí. Catanes, es una experiencia padrísima abrir uno de esos bulbo, porque aparte que la botella es muy bonita. También de este... A mí me encanta esta botella, Ernie. Si le puedes mostrar a la cámara. Sí, sí, sí. Es una botella muy bonita, elegante diría yo, pero muy enérgica. Sí, sí, sí. Aquí estoy, ¿no? Kentucky está presente. A ver, vamos a ver si... Vamos a destaparla, y se agradece que trae el corchito, vamos a ver si hace ese... A ver. Ok, mírame. ¡Ah, sí lo hizo! Bravo. Aquí está, y ya de entrada dice, a ver, pruébenme, ¿no? Cabe señalar que Maker's Mark no tiene corcho, es un tapón que está herméticamente sellado con la cera, y acá en Bullet sí tenemos un corcho. Pues aquí tenemos un cabello de pura sangre, que tal es. Este Bullet, la verdad, es un bourbon totalmente fuerte. Yo siento que es rocker, ahorita vamos a ver. ¿Qué quiero decir con rocker? Pues, ¿qué es el trancazo de la música que llega al cerebro, al corazón? Así yo represento este bourbon carro. A ver. A mi vista, en la vista. Vista. Entonces tenemos un color, pues prácticamente, muy parecido al anterior. Ese color ambarino con destellos oscuros dorados. Destellos dorados. Pero el Maker's Mark sí es más cabrón. Sí, sí es correcto, sí, sí tienes mucha razón. Bueno, vamos a nariz. Sí está más aceitoso el Bullet que Maker's Mark, hay que decirlo. Pues bueno. ¿Qué tal es? Envídenme, Catanes, por favor. Miren, Catanes, en la copa de este bule, tengo olores a frutas. Sí, hijo de su madre. Pero es frutal, pero no un frutal azucarado. Tengo que decirles que es un frutal que ustedes, como una cereza que ustedes quieren seguir oliendo. Déjenme comentar algo aquí a los Catanes. Igual que el ruso, yo esta botella la probé, la probé gracias a él, el varón de Luis Guillermo. Y este, nunca voy a olvidar, que cuando, yo la destapé en esa ocasión, de un perfume, de hombre, tan delicioso. Macho alfa. Macho alfa. Macho alfa lomo planteado. Pelos de pecho. Pelos de pecho. Pelos de pecho. Nunca lo voy a olvidar. Y aquí está, presente. O sea, es un olor fresco. No te cansa de estar oliendo. Es un equilibrio tan delicioso. Es totalmente diferente al Maker's Market. Y todavía no me, como ha dicho, no me decanto por ninguna de las dos etiquetas. Pero, wow, nunca voy a olvidar esa experiencia. Esto es una experiencia que quiero compartir con ustedes, en olor, en sabor, en ideología, porque aquí tenemos, la vida, de generaciones anteriores, aquí, en esa copa. Entonces, Catanes, vamos a probarlo. ¿Qué les parece? Claro. Vamos a la parte buena. ¡Saludita, Catanes! No, pero no dimos notas a la nariz. A ver. Porque los Catanes tienen que saber, a la mera hora de que están ahí en la vitrina. ¿Qué van a elegir? Bueno, yo dije frutas. Catanes, alguna vez digo que, en el tema de los Bulent Scotch Whisky, para mí es un whisky escocés de referencia. Es decir, que a partir de ahí, yo empiezo a calibrar, ¿no? Para mí, Bullet, por mucho, es mi Bourbon, es decir, mi whisky americano por excelencia. Y aquí también es mi whisky de referencia. Como bien lo comenta el Ruso, como bien lo comenta Carla, tengo algo muy sentimental con esta botella, pero en especial, aquí tenemos matices de frutos rojos. Así es. Aquí tenemos matices completamente equilibrados, de cereza, de frambuesa, fresa. Inclusive, viéndome más exagerado, algo de grosella, tenemos sabores bastante aromas, bastante equilibrados, bastante redondos en nariz. Está la madera presente, está el caramelo presente, está la vainilla presente, está un chocolate de leche aquí presente, hay una mantequilla, los frutos rojos, ¿qué más les puedo decir? O sea, se me escucha, o sea, en la boca la traigo hecha agua. Saludos, Catanes, esto es por ustedes. Saludos. Pues sí, Ocatanes, ya saben que yo soy el rudo de este programa, me encantó, tengo una cereza en primera nota, tengo una fresa en segunda nota, tengo frambuesa, tengo unas notas rojas deliciosas, muy sutil en garganta, no es algo que lastime la garganta, todo lo contrario, tengo una madera presente, tengo, es irónico, pero sí es un poco ahumado, es un humo muy dulce, es como si quemaran fruta, Catanes. Wow, estoy sorprendido, Catanes, no sé qué voy a hacer con la calificación, yo siento, Catanes, que tienen que ir ustedes a probar este destilado, si no lo han probado, y pues, prosigue, por favor, Barón del Whisky. ¿Qué les puedo decir, amigos? Estoy sorprendido, Catanes. Cada que probamos Bullets nos sorprende más, ¿no? Hemos probado muchas, muchos whisky. ¿Tiene una cereza aquí? Sí. O sea, los frutos rojos, como dice el ruso, la cereza es, es preponderante aquí, aquí está, acompañado de esa fresa, de esa frambuesa, de esa grosella, de ese kiwi, no sé, tanto, o sea, da tanto. Tiene nuez, tiene dátil, tiene también inclusivo como, no sé, no sabe como así, un poco. Así es. No, no inventé. Pero hay una nota que es como si agarraras, hicieras un ponche con esas frutas, y te sacara el humo de esas frutas, y lo tuvieras aquí en la nariz. O sea, el retrobusto es muy medio a corto, es un retrobusto muy, muy ligero. Esto es tan rico. Pero ojo, no es dulce. No. No, no, no para nada. O sea, cabe señalar que no es dulce. Eso es un puntazo que acabas de mencionar. Así es. Porque es muy rescatable en un bourbon, porque el bourbon siempre tiende a las notas de caramelo dulces, y aquí está tan equilibrado, es tan redondo este bullet, es tan exquisito. O sea, el que hizo este bourbon es un maestro. Claro. Yo sé que nuestros amigos chilenos, argentinos, toda esa parte que son whiskeros de corazón, Francia inclusive, están acostumbrados a whiskeys con mucha turba, a bourbon muy fuertes. Pero aquí tenemos una situación que son frutas ácidas, dulces, al mismo tiempo, pero, aparte de eso, totalmente permanentes en lengua y en cero. Les vamos a poner a Maker's Mark, le voy a poner siete chelincitos. Ok. Una calificación bastante alta, como calificamos aquí nosotros. Maker's Mark. que Bullet es mi bourbon favorito. ¿Cuántos? Le vamos a poner nueve chelines. ¡Eaah! Muy bien. Oye, espérate. Es que... Ernie nunca le había puesto uno de nada, creo. Perfecto. Nueve chelines. Muy bien. Guau. Tu carra, por favor. Este... Tienes la batuta en la mano. No sé, en esta ocasión el varón del whisky, nos puso un aprieto, porque... Ay, no, ni qué has hecho. Porque está muy cañón, ¿no? No, no, sabes que... O sea... Es que para mí, ambos fueron una delicia, una experiencia... Sí. Muy bien, muy bien. Ya. Saborosísimo. Carla, directo al punto, por favor. Catanes, ¿cuál es mejor? Maker's Mark. Maker's Mark, para mí, tiene un... Chelines. Sí. Bien, bravo. Y este... Y... Presionamos la entrada, así que así, porque... Y Bullet, para mí, tiene un... ocho. Ocho chelines. Sí. El primero... Es un... Maker's. Maker's Mark. Es muy bueno. Está delicioso, es plural. Le voy a poner... 6 chelines. 6 chelines. ¿Por qué 6? No. Porque para mi gusto. Eh... La situación redonda en otras, me queda de ver. Es muy bueno. Yo, la verdad, sí lo compraría. Pero, pues, tenemos algún de al lado. Sí. Con notas rojas. Le voy a poner 9. Ah, mira el... No le pongo el 10, porque... Pues, la verdad, no se puede ser perfecto. No. Pero le pongo un 9. Con todo el corazón. Me encanta. Pues... Me voy directamente... Con una bandota que a mí me... Me encanta. Me fascina. Mexicana. Por cierto. Yo se escucharía gayfanes. Por eso. O sea... Este. Fíjate que ya es muy parecido al puso. Y el disco de silencio, por cierto. Yo me he parecido al puso en ese sentido, porque... Nosotros somos rockeros, ¿no? Los tres. Este... Bullet... Bullet y Maker's Mark al ser bourbon. Es un... Siento que es una... Es un destilado que va mucho con mi personalidad. La personalidad del rock, esa onda. Yo me quedo con el disco Easy Seat de los Strokes. Se me hace ideal para tomar con esto. Se me hace con el match perfecto. Me quedo con Take It or David. New York City Cubs. Someday, Last Night. Los Stouts. Me quedo con ellos. No sé tu carita cómo vamos. Pero la calificación... Entonces ganó el Bullet. ¿Vale? Sí. ¿Tú qué banda le gustaría? Yo no niego la cruz en mi parroquia. También hace el rock. Pero yo me voy a inclinar más con Summertime. Es un joven de... ¿Yanny Jarvis? Con Gianni Chopin. ¡Wow! Me encanta ese blues, esa guitarra. ¿Rock, eh? ¡Wow! Catanes. Estoy extasiado. Me encanta. Aquí no va a haber un derrotado en el piso. Porque realmente se defendieron los dos. Y pues... Adelante. Que ojalá todos los programas tuvieran igual de calidad, ¿no? Catanes, por favor. Atrévanse a probar estas dos botellas. Son excelentes. Bullet Bourbon. Maker Smart Bourbon. Las encuentras son muy accesibles de encontrar. Están olvidadas. Por favor. Y no son caras, Cerny. Adquiéranlas. No son caras. Como lo dijimos. No te voy a echar Catanes en cuanto a vos no se refieren. Bueno, pues es que... ¿Qué podemos decir? Aquí la situación, Catanes, es que tenemos dos grupos que están en el mercado. Yo espero que en sus países también. Porque sé que nos ven de Perú, de Argentina, de Chile, de otros países. España, inclusive, Armin. Tenemos amigos allá. Y pues... Aquí es un destilado totalmente de calidad. Espero que les guste. Salud. Salud, Catanes. Cuídense mucho. No olviden seguirnos en redes sociales, por favor. Ahí los esperamos. Recuerden que es historia. Salud. Salud. Suscribete durante las 18ắ.